Aurelio, ¿cómo estás amigos de Crónica? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Luego de la extraordinaria victoria del equipo mexicano, venciendo al equipo de Corea, dos goles a uno en la cancha de Rostov-Ondón, un partido que fue mucho más complicado de lo que pudiera parecer y que realmente los presentó al cuadro coreano, vendiendo muy pero muy cara su derrota, frente a un equipo mexicano que hizo un gran trabajo en lo que hay que destacar, figura por supuesto el hecho de que el técnico nacional, Juan Carlos Osorio, no hizo más que un solo cambio respecto a la alineación que ocupó en el partido contra Alemania, lo cual refleja que sí hay titulares y lo cual refleja también que las condiciones del partido, a pesar de que era un rival absolutamente diferente, con un fútbol totalmente diferente, termina por establecerlas, no el rival, sino el equipo mexicano que pone condiciones y que Merced, al penalti provocado por la mano que se da en una jugada donde ataca por izquierda Andrés Guardado y que es cobrado de zurda magistralmente por Carlos Vela. Y por la jugada del Chicharito Hernández para el 2 a 0, se pone de manifiesto también la seguridad con la que está jugando la selección mexicana, que por lo pronto es dueña de su destino y que enfrentando a Suecia en Ecaterimburgo, pues habrá de marcar en qué sitio queda finalmente en este grupo, donde por lo pronto ventaja es ventaja, 6 puntos contra 3 de Suecia, 3 de Alemania y ya con los coreanos eliminados. Aquí escuchamos a Guillermo Ochoa, el arquero del equipo mexicano. Antes de que comenzara el mundial, pocos hubieran apostado porque México en estos momentos tuviera 6 puntos. Por supuesto que estás en una competencia de alto nivel, yo creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho hasta el momento, pero sabemos que no hemos conseguido aún nada y qué bueno que es así hasta el final. Así lo teníamos contemplado, es un partido que nosotros tenemos la ilusión de sacar 3 puntos. Está para seguir compitiendo, para que en el próximo partido pelear los 3 puntos y el objetivo es claro de nosotros, es el quedar primero del grupo. Lo tenemos ahí, el resultado está en nuestras manos, depende de nosotros, no dependemos de nadie más, así es que vamos a prepararlo estos días para ir y tomarlo. Somos una selección que tiene la intención de proponer, de destacar, de ser protagonistas y la manera de hacerlo es hablando en la cancha. Estoy contento y convencido y satisfecho de los resultados del equipo. El equipo se ha entregado en cuerpo y alma por estos dos resultados. Estás en un mundial, sabes de las complicaciones que tiene y más en un grupo tan difícil como el que nos tocó. Respecto al comportamiento, mi querido Aurelio, amigos de Crónica, que había sobre las dudas que habría sobre cómo se iba a dar esta situación con los aficionados, que lo hicieron de manera impecable, cantando El Cielito Lindo, entonando cánticos incluso, donde alababan a Juan Carlos Osorio, ¿quién lo diría? Primero pedíamos su cabeza y ahora se lleva incluso hasta el reconocimiento de parte de la afición. Y aquí escuchamos en torno al asunto del grito al secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú. Y en la medida en que podamos hacer más conciencia, más tiempo con todo mundo, con todos los mexicanos, sobre todo todos los mexicanos que han viajado y que vienen aquí a disfrutar, porque sobre todo para el aficionado es una fiesta. Y digo, así lo vemos en todas las calles, no solamente de los mexicanos, sino de todo el mundo. Sí creo que a la hora del partido y sobre todo el partido de México, el seguir con esta conciencia y que lo podamos erradicar, cambiar, modificar, sería bueno para todos. Así las cosas, mi querido Aurelio, amigos de Crónica, México líder de su grupo y el próximo miércoles conocerá su ubicación y también por la noche cuando se enfrenten el equipo de Brasil y Serbia y el equipo de Suiza, que también tienen posibilidades de calificar en ese grupo, conoceremos quién es el uno, quién es el dos y quién será entonces en todo caso el rival del equipo mexicano. Con este esplendoroso sol, mi querido Aurelio, te mando un abrazo, amigos de Crónica. Hasta la próxima desde Moscú, aquí en la Copa del Mundo.